Ya sé que ayer estaba junto a él y hoy se ha ido Ya sé que has compartido junto a él la noche tibia y el amanecer Ya sé que has descubierto junto a él la dicha Ya sé que se ha parado tu reloj pero ahora mismo vas a echarlo a andar Es pronto para dar por un amor la vida Bailaremos un vals, tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol cantaremos al sol de una vieja guitarra Brindaremos por ti, brindaremos por él, por ti